Esta parte del almácigo ya es un almácigo que fue hecho el mismo, un tratamiento parecido. No tiene plástico en la parte de abajo de este tablón elevado y acá vemos los plantines de hierba. Ya está, no tuvo el procedimiento de aves, fue en forma directa. Queríamos comentar que esta técnica se está probando para ver qué resultado da. Hay otros productores que ya hicieron y le dio muy buen resultado. Estos son los repiques que se sacan, los plantines, cuando tienen dos hojas definitivas, se hace el trabajo de repique en bandeja. Esta es la bandeja recién repicada. ¿Esto tiene cuántos días ese? Ese tiene cuatro días. Cuatro días. Tiene cuatro días de repicada. Fíjense, las plantitas ya están prendiditas. Son 25 celdas, cavidades, con tierra en monte y con un agregado que se le hace para darle fuerza, que es un poco de ceniza, para darle potasio y también un poco de fósforo para el enraizamiento. Así que este es el procedimiento. Acá vemos la bandeja. Acá en este caso hay una que fracasó. Son 24 plantitas. ¿Podemos mirar una que está más adelantada un poquito? Bueno, acá vemos cómo la plantita responde. Fíjense, estuvimos atravesando todo este tiempo de sequía. El riego son dos veces por día, la mañana y a la tarde. Y hay un sistema de riego por aspersión que después vamos a ver cómo funciona. Pero este es el procedimiento. Mucha agua, mucha humedad, mucha humedad y controlar de plagas y enfermedades, que también es importante. Y la característica de esta hierba que fue seleccionada y sembrada y germinada y repicada en bandeja, es la característica que hablábamos, hojas angostas y largas, lancioladas, que es la característica que se busca para darle mejor filtración de rayos de luz a la planta de hierba. Así que bueno, este es el procedimiento. Después sí vemos una bandeja que ya está más adelantada. Bueno, acá estamos viendo ya una bandeja con más días de repicado. ¿Cuántos días tiene aproximadamente? Y este debe tener cinco meses por ahí. Así que ya está con cinco meses de repicado. Fíjense, la planta va tomando fuerza, va creciendo. Acá vemos que las últimas lluvias le hizo muy bien a estos repiques. ¿Podemos sacar una plantita? Sí. El material que se colocó, su material de coloración oscura, es una tierra fuerte para que la plantita pueda desarrollar bien su sistema radicular. Fíjense, ya las raíces van envolviendo el cacharrito y este cacharrito de tierra es el que se ubica en el lugar definitivo. Acá hay otro. Acá ya vamos viendo cómo las raíces van llegando a la parte final de la celda. Esta reproducción de plantines después exige un raleo. Cuando nosotros, cuando tienen un determinado tiempo, un par de meses más, se deja la mitad de los plantines. Se hace un raleo para lograr la rustificación de la plantita. La plantita tiene que estar rustificada. Rustificada quiere decir que está en mejores condiciones para soportar las inclemencias climáticas del ambiente definitivo donde va a ir. Donde no va a tener riego todos los días, donde el sol va a tener que soportar el sol y va a tener que soportar el viento. Entonces, una planta rustificada es una planta que tiene mejor capacidad de resistir con vida después de llevado ese plantín al lugar definitivo.